Luis Guillermo Lumbreras es uno de los más brillantes antropólogos peruanos de toda Sudamérica. El científico social ha publicado varias obras, entre ellas los orígenes de la civilización en el Perú, los templos de Chavín y otros muchos sobre la arqueología y antropología peruana. Él explica hoy la importancia de participar activamente en los censos nacionales 2017. He sido invitado para dirigirme a ustedes pensando en la importancia que tiene el que todos nosotros participemos en un censo que se va a hacer en el año 2017. Los censos son instrumentos utilísimos, no solo para quienes tienen que gobernarlos, pero fundamentalmente para nosotros mismos saber a dónde estamos, cómo somos, quiénes somos y hacia dónde podemos caminar.